Imposible saber que pasa en la mente del ser humano Todo puede ocurrir, puede ser, de pronto un demente Imposible prever si un ser humano es sano Todo puede ir bien y de pronto, de pronto es insano Y es en ese momento que la historia cambia Que la tragedia llega y que las cosas pasan Siempre puede ocurrir, llega lo inesperado Difícil de entender, te quedas anulado Y es que somos así, somos buenos o malos Nadie puede decir que está indemnizado Y lo peor de todo es que en esa locura puede perder la vida Inocentes criaturas ¡Gracias! ¡Gracias! Y es en ese momento que la historia cambia Que la tragedia llega y que las cosas pasan Siempre puede ocurrir, llega lo inesperado Difícil de entender, te quedas anulado Y es que somos así, somos buenos o malos Nadie puede decir que está indemnizado Y lo peor de todo es que en esa locura puede perder la vida Inocentes criaturas Es imposible saber, todo puede ocurrir Que llegue la tragedia Difícil de entender Criaturas inocentes que se van Unidas FOTS 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 EUIDADORA FOTS madre FOTS FOTS HUMAN CUTS CUTS FOTS